Una pendeja distinta Jampi, que es lo de esta tiba, está mirando para acá hace rato Wow, wow, me gusta como mueve esa nalgita, sube mi putita Cuando está, me yaquita, digita, ta, ta Wow, me tiene mareado, me viene moviendo su nalgita, sube mi putita Cada vez que está, me yaquita, digita, digita, digita La muchachita cuando está, me yaquita, me da una llamaita y pa' su casa me invita Me da una mamaita, la ropa se quita, le dice que lo meta hasta sentirle la tripa La cabrona no se quita, pica, pica, se vino ocho veces y quiere que se repita La trica le palpita, le doy palmarita, por encima del pitón le rozó la cabecita Wow, como grita, dito tan bonita, con esa carita de nenita santita Blanca y sal, que la tiene rosita, que nada más me llama cuando me necesita Voy pa' allá Wow, wow, me gusta como mueve esa nalgita, sube mi putita Cuando está, me yaquita, digita, ta, ta Wow, me tiene mareado, me viene moviendo su nalgita, sube mi putita Cada vez que está, me yaquita, digita, ta, ta Pa' casa nos vamos, nos arrebatamos, chingamos, luego de su baño nos damos ¿Y qué tal? Si en el balcón nos sentamos, y volvemos y entrolamos Right, baby, que no se te vaya a olvidar, te lo he dicho ya, que a mí no me gusta regular El creepy me pone mañoso, pa' cogerte y meterte el venoso Poderoso, yo sé que te gusta cuando te rozo y te pongo eso allá abajo, baboso Exitoso, a ella le gusta que le dé con el popo rabioso Wow, wow, me gusta como mueve esa nalgita, sube mi putita Cuando está, me yaquita, digita, ta, ta Wow, me tiene mareado, me viene moviendo su nalgita, sube mi putita Cada vez que está, me yaquita, digita, ta, ta, ta Alga, ella está buscando un trío, tío, y por comer la una va a salir con el toto partío Dime, dime, es lo que tú necesitas, déjame verte un par de cosas pa' ponerte bellaguita Si tú quieres que te roce, la ves la puta en cuatro, babes tú hasta si cuando me gritan, nene Yo quiero ver que te la traje completita, en serio, me gusta ver como tu nalga brinca Ella se le ve, tu luz tan sensual, ella se le ve, se le ve Ella se le ve, tu luz tan sensual, ella se le ve, se le ve Me gusta como mueve esa nalgita, sube mi putita Cuando está, me yaquita, digita, ta, ta, ta Wow, me tiene mareado, me viene moviendo su nalgita, sube mi putita Cada vez que está Y lápima, y lápima, y lápima, y lápima, y a mí Nadia, el alma secreta, Oste, en la mala, ves Jay Alvarez Y cada vez que confuso a Lu io en una canción, tú sabes que es música para adultos Vete Acá en el bar Cheli Nosotros somos Nosotros somos Cabrón, ¿qué nosotros somos? Nosotros somos como que Una pendeja distinta En este género Prrrra Prrrra Y ampi De el alma secreta